Saludos El compañero mundito se quería lucir con unas tomas bien efectivas en la apertura de la presa de la olla Lo malo es que cuando ya la sintió fría y pesada, le empezó a dar miedo y le corrió ¡Catar! ¡Catar! Festival del Vino en Guanajuato fue un bonito pretexto para que nuestros políticos se picaran con las copitas Hasta nuestro presidente le entró con fe y con ganas Brandy Huevo Totote El brandy para paladares exquisitos Brandy Huevo Totote Está elaborado con las más finas uvas cosechadas cuidadosamente Brandy Huevo Totote Solo para paladares psíquicos Solo huevos conocedores se lo chupan Y la neta no hay que conocer tanto porque está a dos dos el güey Pero salud Es un brandy hecho con huevos No, 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 si es el rompope ¿Qué es lo que quiere el seguro social? ¡Salud! Miquel, te quiero mucho Eres como mi hermano En el equipo de prensa Nuestros compañeritos de TV8 Nomás no dan una Hasta parece que nacieron para perder Y Giovanni de plano Mejor se ha hecho Como quería demostrarle al mundo que éramos un equipo de fútbol agresivo y devastador Decidí que lo mejor era enfrentarnos contra el equipo Más violento y peligroso de toda la colonia Aquí es donde iba a comenzar el partido Salió a chicar Las cosas seguían 0-0 Nada para nadie Hasta que finalmente En el segundo tiempo En una barrida dentro del área El árbitro marcó penalti a nuestro favor Las cosas se pusieron muy tensas con mis compañeros Con una finta Dice que se tirara sobre su derecha Y yo le tiré sobre la izquierda Cuando la bola estuvo a punto de entrar Los extraordinarios reflejos del portero desviaron el balón ¡Oh Dios! Entonces todos nos quedamos fríos Cuando vimos que vino el contragolpe En una descolgada Cuando el rival se fue solo hacia nuestra portería Yo sabía que le iba a traicionar el Alzheimer Y que no iba a saber para dónde tenía que chutar Después de un reñido encuentro Nos llevamos una merecida victoria El que ya se convirtió en todo un sex symbol de la capital Es Antonio Abundi Ramírez Su pancilla chelera es su sex appeal Y dice que los feos le están de moda Cuando hacía sus entrevistas Sobre el tema de las cuotas voluntarias En las escuelas Henry Velázquez Se encontró con esta señora Que sí se veía de veras enojada A mis hijos aquí ya Tuve cuatro hijos aquí Este es hijo De uno De los hijos Que no les hagan caso A las viejas argüenderas Son las que no pagan nunca la cuota Yo quiero estar orgulloso de ser madre De un verdadero macho Pero nunca cooperan Son las que nunca cooperan Nunca pagan la cuota ¿Siempre la ha pagado? Siempre, cada año Desde mis hijos Yo siempre pagué la cuota Quiero que mi hijo sea fuerte Audaz Agresivo No un papanatas Ya mis hijos ya salieron Ya son papás No le des esos consejos al niño Al gobernador Márquez ya le anda haciendo daño el clima de la capital Por eso nos dice que ya tiene preparadas sus petacas Para irse de aquí el fin de semana Él se va a su rancho Sí, no, aquí voy a estar Ahí voy a estar En mi pueblo el domingo En el rancho Ahí vamos a andar Prepárate las petacas Nos vamos a cuernabaca No te voy a inyectar En mi pueblo el domingo En el rancho Ahí vamos a andar La ley les cayó a los perros de la capital Y los atoró en pleno centro Pues ya llevaban varios reportes Uno Que estaban bailando en el Capitolio Ya pasados de copas Y no pagaron la cuenta Otros andaban de agresivos Con los automovilistas Y otros comieron a sus anchas en la tratoría Y no pagaron Total Todos eran unos delincuentes Lo malo que es que nunca faltan los alcahuetes Como esta gringuita Que le avisa a unos perros Para que le corran Como esta gringuita Menos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Esta semana el gobernador y el presidente Se dieron un tirito Para ver quién era el machicho Se aventaron unas carreritas Y el gobernador claramente sintió pasos Y se vio en la necesidad De descalificar realmente a su adversario Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar, voy a poderlo demostrar Y a ganar Tanto sacrificio, tanta rabia, tanto tiempo para ver que soy Que fuerza me empuja y me pone liderato de competición Ser tercero es perder, ser segundo es igual Que llegar en mi primer lugar 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 Que llegar en mi primer lugar